Ya notó usted el tono del presidente. El presidente ya diciendo que va a ser la próxima persona que ocupe la presidencia. O sea, militarizando el país después de su sexenio, diciendo vamos a buscar la vía legal para que las Fuerzas Armadas se mantengan en estas labores después de que acabe la presidencia. Pues con razón, ¿no? ¿Cómo está llenando al ejército de dinero el presidente? Lo ha vuelto una empresa privada, constructora, la constructora más importante del país. Y se están despachando los militares con la cuchara grande. Las denuncias de moches durante la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles que hicieron los militares. Las empresas fantasma. Bueno, hoy en la portada del Universal viene que en instalaciones militares el ejército está inmortalizando las grandes frases de López Obrador. Ah, porque ya sabe que si es el presidente lo que se hace es hablar. No gobierna, pero cómo habla. Y entonces el ejército ya sabe, está poniendo citas de las frases de López Obrador y abajo. Juan de San Juan López Obrador presidente de México. Dos mil dieciocho, dos mil. En diversas instalaciones de la Sedena, fragmentos de los discursos del presidente. El presidente militar. Ah, pero cómo se decía demócrata, ¿eh? Cómo engañó a todo mundo con el cuento de que no, yo voy a regresar al ejército. No, el ejército no debe encargarse. No, es muy peligroso que el ejército. Y ahora sabemos que el ejército juega un papel político. Hasta donde quiera llegar, toco madera, no más de imagínate.